Con esta canción saludamos a mis amigos de Moro, Richard, Alex, Marilian Méndez, arriba Moro, que dirás, Junior Núñez, con cariño. Para quererte eternamente, toda una vida, y ser feliz a tu lado, hoy como nunca, solo te pido vida mía, porque el cariño, tú también disfrutarás, mi amor sincero. Para quererte eternamente, toda una vida, y ser feliz a tu lado, hoy como nunca, solo te pido vida mía, tu fiel cariño, tú también comprenderás, mi amor sincero. Saludos a la promoción 2015, juventud y amistad, rompiendo fronteras. Para ti, Josie Cano, Yesibel Romero, Lucencia Guerrero, María Guerrero, Diana Ayala, Lisbeth Bailón, con mucho cariño. Cuidemos siempre que nuestro amor, siempre perdure, la gente mala y envidiosa, hacen maldades, si tú me quieres y te amo, es suficiente, y nuestro amor perdurará hasta la muerte. Mañana cuando yo me ostente, en mis recuerdos te llevaré, por más lejos que me vaya, a nuestro nido yo volveré. Mañana cuando yo me ostente, en mis recuerdos te llevaré, por más lejos que me vaya, a nuestro nido yo volveré. Y para ti, Junior Núñez, Wilson Alba, Ellen Morales, Jan Milla, Ronald Menacho. Baila, goza, baila, goza, Silvia Laoya. Baila, que dirás, y honramos, nos vamos a Chaclancayo. Héctor Alba, con cariño. Hoy un vaya hermosura. Goza, goza, vuelves a bellar. Como goza, en la radio huracán, en la radio poderosa. Vamos, el mermota. Goza, 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 goza Gracias.